Bueno, dinámica del movimiento circular. Dice un cuerpo de 0,5 kilogramos. ¿Esto cómo se llama? Dinámica del movimiento circular. Gira en un plano vertical por la acción de un hilo de 75 centímetros. Longitud del hilo, 0,75 metros de longitud nivel. Calcula la velocidad mínima que debe llevar el cuerpo en el punto más alto de forma que la cuerda no esté sometida a tensión. Ahora veis que cogí un cubo en la playa y veis así. No veis nada, veis así. Ahí está. Tiene que haber una velocidad mínima para que tú no lo tengas que aguantar. O sea que tú lo haces así y lo dejas así. El brazo no está haciendo fuerza. El cubo está en el aire. Si lo soltara salió a disparar para allá, pero no lo suelta para que siga dando la vuelta. Entonces hace el mínimo de fuerza para poder seguir dando vuelta. Cuando llegue aquí, se quede aquí. Bueno, pues hace más rápido. Pero a lo mejor no te interesa. Entonces dice velocidad mínima que debe llevar el cuerpo en el punto más alto para que la cuerda no tenga tensión. Vamos a ver. Vamos a dibujarla. Si yo tengo el cuerpo aquí ¿Qué fuerzas actúan? La tensión de la cuerda que tira para abajo El peso del cubo con agua Vamos a decir que es un cubo con agua ¿Y qué más? La gravedad y el peso ¿Y qué más? Bueno, el aumento circular y que sabe Que la suma de fuerza esta Es igual a la fuerza centrípeta Es decir, que la masa por la aceleración es la fuerza centrípeta Diga Dígame Sí Sí, soy yo No, no lo conozco No, ahora mismo no me interesa Porque voy a cerrar porque me han llamado Y no voy a seguir Así que no voy a No me hace falta ¿Vale? Sí, sí ¿Vale? Vale Venga Muchas gracias Hasta luego De ProSegur Y yo Para que no han escuchado Hay un tío mirando Y escuchando Que lo estoy diciendo Que no me haces caso Han dicho No, esto lo vamos a llamar ¿Qué? De verdad ProSegur ProSegur Y me ha querido vender una cámara Que yo la veo desde la tabla O lo que sea Digo yo Qué grande Bueno Entonces La suma de las fuerzas que hay Es igual a la fuerza centrípeta Y la condición que te impone El enunciado Es que la tensión sea cero Entonces Las fuerzas que actúan Son el peso y la tensión Claro Lo que te dice ¿Qué tiene que pasar? O sea ¿Qué velocidad tiene que llevar Para que la tensión sea cero? Entonces Como la tensión es cero El peso Que es la masa por la gravedad Es la fuerza centrípeta Que es ¿Qué es la fórmula? ¿Qué es la fórmula? ¿Qué es la masa por la velocidad cuadrada Partido del radio? ¡Mierda, eh! Dios, le gustó, le gustó ¿Cómo? ¿No? ¿No? ¿Tú lo diste en cuarto? Bueno La masa No influye Todo el mundo ¡Eh! ¡Qué bien! Esto es más rápido No es más velocidad ¡No! No La velocidad es la misma Si tienes un cubito chico Que un cubito grande ¿Qué pasa? Que tú tienes que hacer más fuerza Con un cubito grande Pero la velocidad es la misma ¿Vale? Y de aquí despego la velocidad Yo es que tuve un profesor Que me decía Aquí yo la letra ¿El radio cuál es? Me dice siempre Tú despejas Y luego Pones los números Pero al final del todo Yo es que como me creía Todo lo que me decían los profesores Dice ¿Cuál sería tu plaza Verla para los jóvenes? ¿Esto ya es poco O no la vamos a ver? Sí Una cosa Si Si tienes un ángulo de 133 grados Está en el segundo cuadrante Sí Y ahora ¿Cómo es? Para espalhar los planes A ver Esta ley 90 por ejemplo Sí, ¿no? Ahí Pero, ¿Qué? ¿La fórmula que vimos en el problema También era de fuerza centrípeta Y que hay dos formas? Sí No, no Es la misma O sea Cuando tú tienes El satélite aquí El satélite tiene dos fuerzas La fuerza de la gravedad Y la fuerza de la gravedad Que es la única que actúa Tiene que ser igual a fuerza centrípeta Que es la de aquí Sube de la fuerza Igual a fuerza centrípeta Solo que aquí había una fuerza nada más Luego te dice Si la tensión máxima Que soporta la cuerda Es de 15 N Haga la velocidad máxima En los puntos más altos Y más bajos de la trayectoria Toma ya A ver La cuerda Tiene una tensión máxima Si tiene más de esa tensión Se rompe ¿Vale? Claro Lo que yo tengo que hacer Es calcular La velocidad A la que se rompe Si me pasa la velocidad Se rompe Que velocidad Es máxima De un punto Que ¡Uh! ¡Pum! Se partió así ¡Chst! Pues no aguanta más Entonces Puedo borrar En el punto más alto Tenemos este caso ¿Vale? Que el peso y la tensión Van para abajo Entonces Me dicen O la condición De este problema Es que la tensión Tiene que llegar a ser De 15 minutos Entonces Ahora eso No lo convenciono Claro El peso más la tensión Igual la fuerza centrípeta El peso es la masa Por la gravedad La tensión es 15 Y la fuerza centrípeta Es la masa Por la velocidad Al cuadrado Partido de radio Aquí despegan La velocidad Yo no lo voy a hacer Así ¿Y esto es el esfuerzo centrípeta O centrípeta? Centrípeta Centrífuga Eso podemos tirarnos Aquí tres años Discutiendo ¿Vale? Sobre cuál es cuál Y por qué una Cine Cuando yo lo estaba dando Corrieron un tupido pelo Y dijeron ¡CENTRIPETA! ¿Quieres centrífuga? ¡Que no! ¡Que te calles niño! ¡Que bueno! ¡Ya está! ¡Muy bien! Y ahora cuando está abajo del top Ya no es lo mismo ¿Por qué? Porque aquí la tensión Tira para arriba Pero el peso tira para abajo ¿Correcto? Entonces la que va para arriba La tensión menos el peso Tiene que ser igual a fuerza centrípeta ¿Dónde tira más? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde tira más de la cuerda? Abajo Abajo ¿No? Porque está tirando el peso para abajo El peso tira para abajo Y al final Si tira mucho ¿Cuándo tienes que hacer tú más fuerza Cuando estás dando vueltas? Abajo Pues si te haces fuerza Te queda ahí Es que la fuerza Cuando llega arriba No tienes que hacer fuerza Solo dejarte ahí Y deja que la gravedad haga El trabajo Entonces aquí Lo mismo Pero con esos signos ¿Vale? Con eso van a calcular el qué ¿Cómo que el qué? El qué La velocidad abajo Y la velocidad arriba La velocidad abajo es 3,89 Para que no se rompa ¿Vale? Si te superas a velocidad Después Vienen que hacer